Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida que jugamos el otro día en trío que nada, estuvo bastante buena, decirles que me faltan bastantes puntos porque cuando recién salió el tema este nuevo de arena que se reiniciaron los puntos, era muy fácil pero la verdad que no jugué mucho así que ahora si estoy jugando bastante para poder subirlo, si no no voy a llegar a los puntos necesarios y nada amigos, decirles bien rápido que el sorteo di los ganadores por Twitter pero ninguno contestó en 24 horas así que voy a volver a dar los ganadores y lo voy a publicar en Twitter así que nada, la gente que ya participó en el sorteo ya me sigue ahí pero bueno, eso, estén atentos ahí que voy a publicar hoy mismo los nuevos ganadores así que nada amigos, espero que disfruten de esta partida si no participaron en el sorteo y eso y no me siguen en mi intro me pueden seguir que se lo agradezco mucho y nada, denle un like y comparten el video amigos nos vemos gente, chau bueno man, tenemos 5000 puntitos, hoy nos vamos con 10.000 si, si, che geni, dime, dime eso fue lo que dijo ayer que, que que pasó cayó gente, cayó gente yeah I have one on me bro, right now no, todo mentira, tengo miedo churrasqueando fuerte boludo ya, te estoy segundiando boludo yo siempre estoy para segundiar ¿mato uno? te lo remato dale me deja ludearlo gracias no bueno, ya lo ludeé no, boludo, la tiré mal opa buen jet bro, buen jet tirame, tirame bala de M4 boludo, rompiste las balas maestro hay más gente acá o están con miedo no hay nadie del sur, escuela, locura y borrachera son dos, son dos ah, ponen otro jump, cuidado blanco, blanco, blanco lo tiro, lo tiro muerto, muerto buena, buena, buena tenemos launch para acá, acordate ajá, está aquí, está aquí el slurp este lo va a llevar alguien yo lo voy a llevar, yo lo voy a llevar ok, nice mira, quien está aquí, quien está aquí ¿qué quieren hacer? no, no, usamos el rift, usamos el rift viene la zona, man ay, amigo, me están deleteando fuerte yo también, ¿y esto? vamos, vamos de vuelta para allá abajo o qué no, ahí sí no regreso no, no regreso, no regreso atrás un robot ahí, cuidado tengo un desastre, así es, simple otra vez me gustó, ahí hay uno, acá, acá mira, mira me va a querer un equipo encima, creo No, 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 no Te la rompí, ¿listo? Muerto, uno Están allá abajo, ¿eh? Ahí Cuidado, quedó de atrás Ya, ya Tienen heavy en el mergulado Mira, van saliendo en la zona aquí, ¿ah? Allá van saliendo en la zona Se tiran los árboles Ahí, mira, 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 mira Mira Pero a mí, está, le saqué ahí Le tiramos todo abajo Está todo agarrado re poco, man Ah, no, no, está agarrado Ya, bajó, bajó No puedo perditar Fue uno volando Creo que se le queda uno Ahí abajo, cuidado Tienen balas De fósil Sí, sí, también yo tengo Se va, se va, se va ¿20? ¿Ahí? Sí, aquí, Kenny No va a tener, Kenny Tenía mil Jajaja Ahora esta en zona esta rotando esta rotando de vueltas 20 de vueltas, 26 de vueltas 2 tiros de 26 Voy a con el sniper, voy a con el sniper 23, 23, lo que te ves, creo que el equipo Ok Como un rushe lepton, no se que hizo Bueno, creo que hay un robot Que ni idea Te va a disparar con el sniper Acá, acá, acá Muerto uno ahí 20, 20, bueno Man, hay que irlo, lo van a levantar Va a revivir, va a revivir 20, 20 el otro El elegido, te he dicho 22 Mira, uno volando ya Muerto Muerto Están rotando porque están en la mierda Tiene un tiro, lo que Vamos, tenemos que ir por allá, loco ¿Quieren ir? ¿Quieren ir para ahí? Es que ahí se va la zona, no ¿Ir ahí decís? No sé No, hay uno ahí todavía Hay uno y le va a la zona ahí Acá está Monzona, eh Bueno, volando, volando ya 20, 20, 40 le quité ¿Qué? ¿Qué ha dicho? 43 Blanco, 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 blanco Blanco Se escondió allá Ok, vamos a ver tu encierra ¿Tiene launch para dar algo? No, ya lo tengo No, yo tampoco No, yo tampoco ¿Tienen heavy bullets? Sí, sí, toma Toma, toma What the fuck me tumbaste? Toma Se basó Ah, le pegué a uno ahí En el cubo, en la ventana Tírenle, tírenle Antes que se cure ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde rompiste? Le pegué un tiro de heavy, eh Voy a tener 50 de vidas, chaval Hay que ir a zona igual, man Eh, man, hay otra patineta ahí En el camioncito a tu izquierda Voy, voy Acá tenemos launch pad Tengo una banda de gente acá, man Oh my god Cuidado, mucha gente acá Muerto uno Ok, estoy acá con vos Se va volando Se va volando ¿Puedes reír a Kenny? No, ya no No, ya no, ya no Tengo launch para acá todo Acá hay un scar Mira, aquí, aquí bala todo Curación aquí, KOT conmigo Ya Hay dos asbestos Un sorbete también Oh my god Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí ¿Aquí anda por qué, ya? Vení, usemos launchers ¿Estamos en zona? Ellos vienen para acá No, pero para ver Están aquí, campeón Sí, están ahí, lo vi, lo vi Lo voy a intoxicar un poco Si te parece bien, ¿no? ¿Querés? Como que quieras, amigo La cosa es donde están La otra gente, ¿sabes? Creo que están todos abajo Los que quedan Se fue, se fue, creo Se fue Mire, podemos reír a Kenny Ya Si le has perdido toda la altura Y quedan 30 segundos también Baja, está bajando Te cayó Amigo, qué tosco, hermano Cuidado, tengo acá 27, blanco Totalmente blanco Raya, ataco al equipo, creo La hice mal ahí Ay, sí, tengo launchado, ok La vida acá Ay, amigo Ay, amigo Estoy arriba Aquí hay uno bajando, bajó uno Acá me sube uno No, bajó, bajó No, bajó No, no. No, no, no. No tiene vida No tiene vida No tiene vida Ya, ya Blanco, otro tiro, man Un tiro ese vago Otro man 30 No muerto Oh my god Me toxiquean duro Ahí mate uno en ese cubo Donde está esa gente mate uno Te pueden lanzar cohetes o algo No tengo nada Ay amigo Aquí mira aquí 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 Lo están ririendo aquí Acá hay uno blanco man Se está curando ahora Estamos en zona no Yo tengo cuatro launch Voy contigo Ya ya vení a usar para acá Está rotando mirá no tiene nada para rotar Otra veinte Aquí lo puse aquí Ya ok Estamos ricky ricky Don't worry Oh my god Tiene uno a tu derecha Acordate eh Donde mierda está ese vago No amigo Tenemos que bajar o vamos a estar fucked up man ¿Estás bien? Me quedé 300 de metal no más No ¿Cómo hizo eso? Tapé todo Bueno son tres equipos Al trasero Son los dos últimos O que chid O que chid No bo Gracias.